Música 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 Y la gente de la Providencia Guerrero, sí señor, y la gente de Santa Bárbara, y la gente del 42, sí señor, de Santa Elena, de Santa Bárbara, y la gente delahapeu, pero y la gente de Santa Bárbara, y la gente de Santa Bárbara, y la gente de Santa Bárbara,